La comunidad es la respuesta de Jesús, del Evangelio. La comunidad es la respuesta a la oscuridad de la historia. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Una vez más, como Iglesia女cesana de Ayala de la Luz, hemos venido en la peregrinación a este queridísimo Santuario del Rám, la casa de la Virgen, la casa de nuestro pueblo. La escena del Evangelio que hemos escuchado resuena profundamente en nosotros. Nos encontramos en el Calvario, al pie de la cruz. Hoy, contemplamos la escena más dolorosa y a la vez una escena llena de amor. Amor de la Madre junto a la cruz del Hijo. Amor del Hijo que entrega a su Madre, al discípulo amado. Amor, en medio de la agonía y del sufrimiento, vemos un ejemplo supremo de amor, de fidelidad y de entrega. La imagen del Calvario nos habla de momentos en los que la corrupción moral y la mentira, la injusticia y la violencia, parecen dominar todo nuestro mundo. Hoy, también, son tiempos en los que la sombra de la muerte parece alargarse sobre nuestra historia. Pero en medio de esa oscura escena, de ese oscuro panorama, la cruz nos revela la resistencia pacífica del amor, que no se resigna ni se vuelve cómplice de la inhumanidad. Y le opone, por el contrario, la fuerza del don de sí mismo, de la comunidad. Aún en el momento oscuro de la cruz, Jesús crea en torno a sí una comunidad. Cuando sea levantado el alto, atraeré a todos hacia mí, había dicho Jesús. Y el evangelista notaba, iba a morir para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, al pie de la cruz, Jesús entrega a la madre al discípulo y el discípulo a la madre. Al pie de la cruz, Jesús hace nacer una pequeña comunidad que es inicio e imagen de toda la comunidad cristiana a lo largo de la historia. Una imagen en la que también nosotros estamos llamados a mirarnos, a sentirnos llamados, a inspirarnos en nuestro camino como Iglesia de Ocesana y también como pueblo argentino. El horizonte puede parecernos oscuro. Por momentos, tenemos la impresión de vivir en un mundo y en una historia que está condenada a la muerte. Vencemos. Las leyes del mercado internacional que atrean a pueblos enteros en distintos lugares parece imponerse el triunfo de las corrupciones políticas, los favoritismos, los negociados, los sobornos. La industria de las armas avanza a pasos gigantes. Mientras en muchas sociedades también se impone la intolerancia. El proselitismo antiderechos, los neoautoritarismos, a veces maquillados de orden y eficacia. Los discípulos de odio, las noticias falsas. Todo parece estar oscuro y parecen capaces de destruir cualquier confianza en la verdad y en la justicia. La comunidad es la respuesta de Jesús, del Evangelio. La comunidad es la respuesta a la oscuridad de la historia. A un mundo de su mano, necesitamos responder entonces siendo comunidades, dejando que Jesús haga de nosotros una comunidad pequeña y frágil, como la comunidad que nace al pie de la cruz, pero portadora de fuerzas y de su promesa, portadora de su mismo espíritu. Revitalizar y fortalecer las comunidades locales es la propuesta pastoral que le hicimos en el corte de este año. Se trata como de redescubrir la experiencia de la comunidad, del caminar juntos, del encuentro, del diálogo y la fraternidad, como lugares en los que Dios hace surgir algo nuevo y mejor. La experiencia de la comunidad es un modo de vivir el cristianismo ciertamente muy frágil y pobre, la comunidad se construye con esfuerzo y con paciencia, con generosidad y con entrega. No es un camino fácil, pero encierra una gran promesa. Es el Evangelio de la sencillez y de la divinidad humana donde se manifiesta la fuerza de Dios. La fuerza de la comunidad no está en ella misma, sino en la palabra de Dios que hace vivir, que la hace resonar. Si confiamos en su promesa, anunciaremos con coraje y con confianza esa palabra. Por eso, en este día junto a la Virgen, quisiéramos renovar nuestra fe en Dios y en el poder de su palabra, en la potencia del Evangelio anunciado y vivido. Y con la Virgen nos ponemos en camino. Con María, comunidades en camino. Con María, comunidades en camino. Es el lema que les propuse para este año y quiero que lo repitamos juntos. Con María, comunidades en camino. En tiempos difíciles como los que vivimos, hace falta de gente creyente más paciencia y más amor. Cuando estamos mal, cuando aprieta la realidad, en vez de descargarnos con violencia, con desánimo, con palabras inoportunas, es necesario responder con amor. A los que quieran, los invito la palma de nuestra mano derecha hacia el corazón de la Virgen de los Más. Hemos venido alegrinos. La Nuz y Avellaneda, en la Casa de la Madre, encuentran este momento de amparo y de caricia. Sentimos en la palma de nuestra mano los latinos del corazón de la Virgen de Luján que nos recibe y que nos ama. Y queremos que en el palpitar del corazón de la Virgen recibamos las gracias de Dios, de la llena de gracia. Pensemos en silencio, en nuestras necesidades. Eso es lo que hemos venido a pedirle a la Virgen. Por nosotros, nuestra salud, nuestros pedidos, pero también los pedidos y las necesidades de los nuestros, nuestra familia, nuestros amigos. Y de modo especial este año queremos pedirle a la Virgen de Luján por nuestras comunidades, ese espacio vital donde resuena la Palabra de Dios, donde soy hermano y hermana de quien camina conmigo. Queremos pedir por nuestros barrios, por la Iglesia de nuestros barrios, y pedir por el país, por nuestro pueblo. Dios te salve a la vida. Llega la Virgen de la Iglesia de la Iglesia, y el Señor de los Pueblos, bendita la Virgen de todas las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la palabra de la Virgen. Amén. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete. ¡Suscríbete!